12.49 minutos y este fin de semana nos espera un magnífico plan en Colmenar Viejo, ir de compras, además sabiendo que estamos apoyando el comercio local de este municipio y pues conociendo todos los servicios, los negocios de los que podemos beneficiarnos sin salir de casa. Y es que eso, junto con también el trato más cercano y personalizado, son algunos de los puntos fuertes del comercio local. La Feria de Colmenar Viejo, de su comercio local, que está organizada por ASEYACOBI, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Colmenar y el Ayuntamiento, tiene lugar este fin de semana en la explanada de la Plaza de Toros de Colmenar. Vamos a encontrar de todo, de todo, de muchísimos sectores, todo lo que ofrece Colmenar Viejo y hoy que hemos querido hacer una parada, pues en un rincocito muy especial, algo más de un año, lleva a la librería un libro en mi maleta, en Colmenar Viejo y también, no podía faltar a esta cita, Miriam Poyatos es su gerente. ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estás? Hola Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues yo encantada, encantada de hablar contigo, porque además este fin de semana, pues tenéis una fiesta, digamos, más que ferias, una fiesta para el comercio local. Sí, la verdad que sí, bueno, lo primero que quería era dar las gracias a todas las personas que trabajan en ASEYACOBI y al Ayuntamiento de Colmenar, bueno, pues por organizar esta Feria del Comercio Local y por, bueno, por hacerme un huequito y dejarme participar de este gran evento. Cómo no, cómo no, y es que el sector de los libros, de las librerías, además está muy apegado a esto de las ferias y, o sea, que nos va a ser un placer. No podía faltar. No podía faltar. Vamos a recordar, porque digo yo que llevabais algo más de un año, ¿no? Creo recordar, aquí en Colmenar Viejo, con la puerta abierta. Sí, el 14 de septiembre hicimos un año y, bueno, el estar en la Feria del Comercio Local, la verdad que es una oportunidad para, bueno, pues todos aquellos que todavía no nos conocen, pues que, bueno, que tengan un acercamiento a nuestra librería y que sepan que tienen un espacio cultural donde pasar un rato aquí en su pueblo. Claro, claro, para aquellos que no nos conocen, que ya será cada vez menos, porque se está haciendo un hueco. Por si acaso queda alguno. Vamos a explicar quiénes sois, porque, bueno, sois algo más que una librería, ¿no? Sí, somos algo más que una librería. Este espacio, bueno, sobre todo se creó con ese concepto que no se quedara solo en un sitio donde vender libros, sino que sea un espacio, pues, donde, pues, hacer muchas actividades y que la gente se sienta cómoda aquí, se sienta como en su casa y que participe de club de lectura, de actividades. Hace poquito pusimos en marcha, junto con el restaurante Sopo, una actividad que se llama Encuentros de Vino Literario, donde hicimos la presentación del libro de Santiago Velazquez, que estará con nosotros también estos días en la Feria del Comercio Local. Y, bueno, pues, un sitio donde la gente, pues, pueda participar. Ya me has dejado ahí alguna exclusiva, ¿eh? Santiago Velazquez va a estar con vosotros. Te iba a preguntar, ¿qué tenéis preparado para esta Feria? Habrá más, que si luego me dejas un ratito. Sí, sí, ahora mismo, ahora mismo, Miriam. Yo ya no puedo esperar más, quiero que me lo cuentes. ¿Qué habéis preparado para estos días de Feria? Pues, mira, aparte de tener las últimas novedades y recomendaciones de la librería, de tanto libro infantil y juvenil como adulto, bueno, contaremos con un espacio, bueno, con un rinconcito donde haremos varias firmas de libros. Y que también ese rinconcito tengo que dar las gracias a María Criado, de MC Dreams, porque me va a dejar uno de sus escritorios para poder que quede ese rinconcito muchísimo más agradable y bonito. Y, bueno, el sábado 1, a las 12 de la mañana, estará nuestra querida María Rey, escritora y vecina de aquí de Colmenar Viejo, con su tercera novela, que estoy seguro que va a ser todo un éxito, como las anteriores, que se llaman Los Mil Nombres de la Libertad, de la editorial Suma. Y estará el sábado, a las 12 de la mañana. Por la tarde, tendremos a Valeria Laborde, que es escritora y profesora de yoga, con su libro Recalculando hacia la vida de tus sueños, un fantástico libro que no podéis perderos, y estará el sábado, a las 5 de la tarde. Luego, contaremos con Eloisa Martínez Santos, con su nueva novela Mujeres de Ojalata, que aunque ella ha escrito cuentos y relatos, esta es su primera novela, con la editorial Avant. Y luego, a las 11, perdona, a las 11 de la mañana, que no sé si... Sí, no, a las 11, no lo habías dicho, a las 11. A las 11 de la mañana, con Eloisa. Y luego, a la 1, estará nuestro amigo y vecino, Santiago Velázquez, con su última novela Escribir en la nieve, que es la que tuvimos hace poquito oportunidad de presentar en el restaurante Sopo, y que ahora estará también ahí un ratito firmando su libro. Bueno, qué citas. El domingo. Me encanta. Muchas citas, muchas propuestas. Bueno, pues ya sabéis, que este fin de semana, los días 1 y 2 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ambos días van a estar, bueno, por los comercios locales de Colmenar Viejo en esa feria, pues con regalos y sorpresas especiales, como todas estas citas de firmas de libros, en el caso de un libro en mi maleta. Ya, pero son 25 los establecimientos que participan, creo que son 30 están los que se van a instalar en esa esplanada de la Plaza de Toros de Colmenar Viejo, para vivir esa feria del comercio local, que no se pueden perder, ¿verdad, Miriam? Vamos a animar a todos a que acudan. Sí, lo vais a pasar fenomenal. Además, va a estar ambientado, va a haber cuentacuentos, va a haber concierto, luego el domingo una actuación, una clase de Urban Dance, así que para todos los públicos y allí os esperamos. Bueno, pues ya lo saben, en la esplanada de la Plaza de Toros de Colmenar Viejo van a estar un libro en mi maleta y otros 24 establecimientos de distintos sectores. Estos días vamos a ir conociendo algunos de ellos, porque vamos a encontrar de todo, decoración, belleza, textil, también libros, como en el caso de Miriam, así que será un placer pasear este fin de semana por esa esplanada de la Plaza de Toros y descubrir todo lo que ofrece el comercio local de Colmenar. Miriam Poyatos, gerente de Un Libro en mi maleta, un placer charlar contigo unos minutos. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, como siempre. Nos vemos en la feria. Chao. Hasta luego.